El conflicto estudiantil encendió los ánimos en la comuna de Ñuñoa. En un debate radial, el alcalde Pedro Zabat calificó como un puterío la situación del internado nacional femenino durante las tomas de 2011. Además, aseguró que si de él dependiera, habría cancelado la matrícula al triple de los alumnos que ya han sido desvinculados de los liceos de la comuna. Y a esto se suman los altercados registrados ayer en el Consejo Municipal, en el que miembros del Colegio de Profesores emplazaron a la autoridad a responder, por lo que ellos señalan cerca de 60 docentes despedidos de sus establecimientos. Queremos conversar con el protagonista de esta controversia y para eso nos acompaña aquí a los estudios de CNN Chile, precisamente, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Zabat. Alcalde, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, siempre lo agradezco porque la única parte, el único canal en la televisión chilena es que uno puede realmente dar su punto de vista con cierta calma y que no le saquen la cuña. Así que agradecido que me den la oportunidad de hablar. Vamos contextualizando los hechos y la primera pregunta. ¿Fue un día de furia todo este calificativo? ¿Se salió de madre? Bueno, ayer fue un día de furia, efectivamente, el Consejo Municipal, el Partido Comunista en pleno de la Comuna de Ñuñoa, con su sede, que es el Colegio de Profesores, que tiene apenas un 20% de los profesores de Ñuñoa. Fueron al Consejo Municipal y hubo unos sitios con el concejal y todo lo demás, una serie de descalificaciones durante todo el rato, donde se quería demostrar que cada director cuentara la situación de cada colegio, que son totalmente diferentes. No es lo mismo el Internacional Nacional que el Liceo Augusto del Mar, que el Liceo 7 o los técnicos profesionales. Y en esa perspectiva, entonces, se produjo toda una discusión y al final, griterios van, griterios vienen, y precisamente en un momento determinado, ustedes que fueron el único medio que cubrió completamente de punta a cabo el Consejo de ayer, porque sabían que iba a ser noticia y todo eso, me paré, digamos, precisamente a separar, porque ya estaban enfrentándose completamente el grupo que estaba de acuerdo con nosotros en materia de educación, y la gente del Partido Comunista, como se ve ahí, y estoy separando precisamente, le estoy indicando que se vayan. ¿Se fijan? Por favor, vayan, estoy pidiendo que hay niños que se vayan, porque había dos grupos, que una es la señorita que está ahí, que es la colegio de los profesores, y la otra que está allá, que se iban a golpear y que ¿sabes qué podía pasar? Pero claro, aparecí precisamente en esta imagen como golpeando a alguien, y yo estaba efectivamente evitando que ese escándalo que se ve ahí, ¿no es cierto?, es provocado por esta gente que estaba a cargo de las tomas, y que, bueno, gritos más, gritos menos, cuando ya no hay argumento, lo que queda es gritonear. Ellos acusan una masividad en los despidos, y también aquí una especie de revancha, de tomar venganza por lo que ha sucedido con los colegios. Una de las cosas que aprendí de la ciencia política es precisamente lo que Stalin fue el gran gestor, y que después lo usó muchísimo, ¿no es cierto?, el gobierno nazi, con Hitler a la cabeza, fue mente, mente, que algo queda. Y, bueno, el Partido Comunista se encarga siempre de hacer eso, mentir, 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 sostenidamente, sin dejar la oportunidad, más que apabullándote y golpeándote, ahora utilizando los medios sociales para destruirte, 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 y mintiendo. Pues la verdad concreta aquí está entregada, bajo mi responsabilidad, bajo mi firma, ¿no es cierto?, que hay 17 profesores de un total de 20 colegios, porque incluso dos de básica, donde no se puede decir que se echaron por alguna otra razón, que por distintas razones cada colegio determinó despedir. Son profesores que están en diversas, no me corresponde decirlo, pero efectivamente hay situaciones hasta conflictivas de distinto tipo que no vale la pena mencionar, pero que en definitiva no corresponde que estén porque los directores de colegios, que son los que administran, determinaron que no corresponde, porque faltará el número, hay problemas disciplinarios. ¿Y no 60? No 60, 17. 17, por favor, de 663. O sea, no hay empresa en Chile que no tenga una rotación una vez al año, porque esto tiene que ser en esta época del año, no puede ser a medio del año. O sea, esto es un mínimo porcentaje, no se ha acabado el porcentaje, pero 17, 663 es mínimo en comparación con lo que sería en cualquier parte. Con lo que fue el año pasado, por ejemplo. Ah, infinitamente inferior al 2010. El 2010 ha sido 27, 28 personas. Decisión que adopta el alcalde o quién. No, que adopta el director de cada colegio de acuerdo a la realidad de su colegio. O sea, van a menos cursos, más cursos, necesito profesor de inglés, necesito educación física, porque tengo uno más, en fin, no sé. Son de acuerdo al Plan Anual de Educación Municipal que determina cada colegio. Cada colegio en septiembre te entrega a la Corporación de Educación y este a su vez se lo lleva al consejo que lo aprueba, ¿no es cierto? O lo rechaza y se lo lleva al sistema educacional. Porque hay una cosa que se nos ha dicho que ayer los directores de colegio se lo dijeron a los concejales. Ellos no pueden hacer lo que quieran. No pueden echar a un profesor ni echarlo en uno, porque sí tienen que haber razones fundadas y de eso se encarga el Ministerio de Educación. En ese sentido todavía dependen del Ministerio de Educación. Y por supuesto que el alcalde no tiene ninguna facultad para echar a nadie. Yo no me ando diciendo a Urbio Torbio que voy a echar a nadie. Pero alguien podrá decir, claro, pero el alcalde, el sostenedor, por lo tanto el jefe de los directores, le puede decir, ¿sabe qué? Ayer algunos concejales, tienes todas las razones, algunos concejales me decían, pero alcalde, usted es alcalde. Bueno, es que córtenla, porque nos dicen que no se puede alcaldizar la educación. Entonces lo que yo hice hace 10 años fue delegar mis facultades a los directores. Gente que preparaba para la educación, que ha hecho cursos para administración de educación, diplomados y cosas por el estilo de la universidad, que tienen como requisito para eso. Y además de eso son personas que son maestros, que saben lo que... De hecho un profesor me decía a mi alcalde, a este tipo, yo no lo voy a echar... No, como ejemplo, no lo voy a echar a pesar de que el tipo estaba metido en la toma porque se cayó y no tenía dónde irse. Porque la casa lo echaron de la casa, esas cosas. Son herramientas que uno no tiene. Yo le dije, por supuesto, tengo que andarlo a tirar a la calle al tipo para que se convierta en un vago. Entonces, cada director sabe y hay que confiar en ellos. Son gente... Y además, no son de mi partido. Ahora, cuando... ¿Sabes lo que dicen? Alcalde, son todas derechas mentiras. No hay ni uno de derechas entre sus directores. Ni uno. Son todos de izquierda y de concertación. Alcalde, usted dice que algunos son porque el plan de educación municipal no hay cubo, porque van a ser menos los alumnos. Ya lo conversamos en una entrevista anterior, lo que iba a suceder y usted anticipaba que esto se venía. Tiene buena memoria. Pero hay otros motivos que dicen aquí, en rasgo genérico, dicen no cumplen con el perfil del establecimiento. Sí. ¿Qué significa eso? Significa eso que el profesor que estuvo contratado, por ejemplo, este año, para, qué sé yo, tener... De eso es un colegio básico, ¿eh? No sé. No tiene la capacidad para entenderse con la comunidad que tiene a su cargo, porque, no sé, no sé. ¿O es porque apoyó una toma? No, no, no. El único persona que está aquí, según él mismo lo reconoce, es el Augusto Almar. 1,82. De 72 profesores, uno. ¿Por qué? Porque este señor Javier Insunza, es hijo del vicepresidente del Partido Comunista. Lo contrataron por esa condición. Porque este caballero, el director, es comunista. Y él me lo dijo. Lo contraté por eso. Porque me lo pidieron como un favor. Lo contrató. Pero él dirigió la toma. Y él dirigió el grupo que atacó a los profesores, que atacó al director. Entonces, ¿qué es lo que hizo el director? Con este señor yo no pudo trabajar mal. Lo pongo a disposición de la Corporación de Educación. Y yo la Corporación de Educación le dije al señor, respetando su derecho, yo le digo que se vaya. Porque no puede un profesor que ha atentado contra las personas, que ha atentado contra la seguridad del establecimiento, pretender ser director como si nada pasara. Y participar en una toma violenta, impedir que el director y que los profesores entren al colegio. Eso ya es insólito. O sea, aquí está el mundo al revés. Nadie me ha preguntado, Ramón, y espero que tú lo hagas, ¿qué pasa con los miles de alumnos que no pudieron estudiar este año? Y se preocupan de estos grupitos de personas. De siete profesores. A eso voy. A eso voy. A lo de los alumnos. Pasemos ahora a lo de los alumnos, porque se habla de decenas también de alumnos que se han expulsado. Hay ciento alumnos expulsados. En este balance oficial usted lo cifra en 58. Así es. Esto es lo que yo oficialmente tengo. Incluso más, como ves tú ahí, en algunos casos, internados en el femenino, hay tres alumnos que están apelando a esa terminación. O sea, el proceso todavía no ha terminado. Perfectamente podrían los consejos de profesores, con la apelación que hacen sus papás y ellas, y el compromiso que hacen, no sé, si cambiar la actitud, o que fuera la falta que hubieran cometido, de poder seguir perfectamente. Entonces, puede ser que esta cifra sea menor. Y el resto, todos por agresión, robo, daño a la propiedad. En ese mismo colegio, internado y femenino, hay 700 vajillas, porque la matrícula de 60 alumnos internas, sobre todo fuera de Santiago, que vienen a vivir acá. Bueno, se tomaron el colegio, los pillaron carabineros sacando mobiliario y todo tipo de utensilios, obviamente vajillas y esas cosas, para arrendarlo. Y está demostrado por carabineros que fueron detenidos mientras ellos arrendaban los fines de semana los mobiliarios para obtener recursos. O sea, y hacían eventos, en chocomilla, y ahora no encuentran un puchillo, ni por casualidad, las 700 vajillas de lujo. O sea, el internado es el femenino, es un hotel 5 estrellas. 5 estrellas. No hay un colegio particular en Chile que tenga la calidad de atención en calefacción, en seguridad, todas las niñas. Bueno, aquí lo hicieron tira. Un hotel 5 estrellas que usted dice ahora que es un puterillo. Así es, pues. Lamentablemente, estas 13 alumnas que tuvieron el tema ahí lo convirtieron en eso. Supongo que contaron precisamente que está firmado por CNN, porque ayer en el consejo lo dijeron los profesores del... Dijeron exactamente lo que significa, digamos. ¿No le parece que el calificativo es demasiado duro hablando de un establecimiento educacional, hablando de un... En voto de un alcalde... Yo no soy, claro. Yo soy Pedro Sabastro. ¿Qué te diga? Yo por lo menos insisto en que esta cuestión es insólita. O sea, a uno le piden que sea claro, que no use doble discursos, que no sea... Que diga las cosas como las cree, como las piensa, que no tenga el discurso políticamente correcto. Pero a uno se le sale un garabato que es de útil, quiero decir, de común, en una conversión coloquial como la que yo desarrollaba ayer. Ayer estaba una conversación en una radio que no escucha mucha gente, más bien nadie, y que, sin embargo, una conversión coloquial como la que he tenido ahí muchas veces, porque soy panelista todos los días martes, nadie había escuchado, pero usted no ve esta palabra, no le importó que ella hablara de qué consistía, el concepto, por qué se había llegado a eso, que esto dentro de un contexto, obviamente no es... ¿Cuál es ese contexto? Porque para referirse a ese calificativo tiene una connotación, obviamente, de negociación sexual y todo eso. Lo que dije precisamente eso, es que había en ese colegio, según lo que se había contado ahí en el Consejo Municipal, los directores, profesores, bueno, centros de alumnos, y tuve reuniones con ellos, con los papás, y me fueron a pedir que por favor desocupara ese colegio porque estaba convertido en un burdel. ¿Qué es lo que se hace en un burdel? Entonces, y eso significa, obviamente, comercio sexual, y ojo, cuando yo digo comercio sexual, es tan ridículo la diputada Carla Rubilar que cada día más llevaba su vida como su mamá, entonces, esto es un ataque a las mujeres, y qué es, la cantidad de putos que hay hombres es un infinito, eso no es un puterío, puterío es hombre o mujer, y hombres con mujeres, entonces, no tanto escandalizarse en la cuestión... Perdón, la toma se transformó en eso. Y se vendía drogas, se tráficó drogas, se arrendaban vajillas, se arrendaban todo, las tomas, la mayoría de las tomas, en la etapa C, que yo llamo, ¿no es cierto?, fueron, son un desastre. Hoy día tengo los colegios tomados, todavía tengo dos colegios tomados, y los otros lo han ido los papás y los alumnos y los profesores a desalojar ellos, porque en este país el gobierno, mi gobierno, no da la fuerza pública para desalojar a los colegios tomados municipales, pero se autoriza los particulares del tiro. Anda a tomarte el Grinch, puter, te llevan preso. Anda a tomarte el colegio donde hay un ministro o un subsecretario o un diputado, te llevan preso. Pero los colegios los rotos, no, ¿por qué creen que pasa eso? Porque es su gobierno. Pregúntale, pregúntale a mi gobierno, ¿por qué no me contestan? Tengo cartas, N cartas pedidas a carabineros. Las leyes dicen que eso corresponde a la justicia. Entonces compra huevos, ¿te acuerdas? Pedrito compró un huevito, huevito se lo llevo a este otro, así me pasa a mí, fíjate. Le pido a carabineros y me llegan tres hojas de un oficio gigantesco y me dicen, ¿por qué no puede echarlo? Tengo que pedírselo al gobierno. El gobierno me dice, ¿por qué no puede echarlo? Porque se lo pide el fiscal. El fiscal me dice, ¿por qué no? Se lo pide el juez y el juez me dice que no. Y yo tengo los colegios siete meses destruidos. El internado de su femenino me cuesta más de 200 millones de pesos reponer los computadores, la vajilla, la ropa, los colchones, todo, todo. ¿Y quién paga? ¿Sabes quién va a pagar? La gente pobre, porque yo tengo que dedicar recursos a la ayuda social, recursos a los proyectos que corresponden, para tapar los hoyitos y los niñitos que se den un gustito. Y eso me pasa en todos los colegios. ¿En qué se diferencia su postura, alcalde Zabadi, y sus argumentos de los que entrega, por ejemplo, su colega, de la comuna de al lado, el alcalde Lave? Mi diferencia, bueno, sustancial, yo estoy igual desesperado que él. La diferencia es que yo no tomo decisiones personales. Se lo pregunto porque su hija diputada, ella ha criticado la situación de Provincia. Bueno, yo con mi hija tengo muchas discrepancias también, no tiene nada malo sin mi hija, pero ella no es una sombra igual a la mía. Ella tiene su inteligencia muy desarrollada y ya lo ha demostrado con los proyectos las cosas que ha sido capaz de hacer después de decir que era una tontita y le ha demostrado que es mucho más versión mejorada que la de su papá. Y por este episodio lo ha llamado por teléfono a conversar con él, le ha dicho a papá. Por supuesto, conversamos. ¿Está equivocado? Mantenga la calma, que no me salga un garabato, lamentablemente soy un roto tal por cual que gracias a Dios este año termina el cargo y se va a la política y no va a tener más entretenerse con garabato de Pedro Zabat. Y ahora tiene que escuchar seguramente un alcalde que va a hablar en términos ponderados, que no va a hacer nada entretenido, que no va a levantar la sintonía ninguna parte y que además va a decir lo que nadie quiere escuchar que son mentiras habituales de todos los políticos en Chile. ¿Para qué se va? ¿A la cabella había dicho que se iba? Sí, me iba la otra vez pero no me dejaron irme y yo ahora lo he dicho hasta el cansancio. Ahí no es la condición que he pedido si no quieren que siga, que no me jueguen nomás, que me dejen tranquilo tranquilo de aquí al 6 de diciembre y le entrego el poder a quien corresponda porque si no hay que ir de nuevo a la urna a recoger el voto popular que por quinto de ella estaría ganando la elección. Por favor, ojo a los amigos comunistas, a todos los que andan siempre acostumbrados a mentir, a disparar, a la bandada, ¿no es cierto? A hacer tiros a las personas porque no se preocupan de que hay una familia de chasna y mienten, mienten, ¿qué algo qué? A esa gente le digo por favor no me obliguen a ser candidato nuevo. La única forma que hiciste en corta estupidez es de demostrar que tengo el cariño de la gente y que la gente me conoce. Que no soy allegado y que llevo decenas de años, cumplí 30 años trabajando en la municipalidad. Soy director de tránsito, concejal, alcaldes, de bonificación, municipal, he hecho todo en los municipales de Añuas. La gente me conoce y me quiere porque sabe que va a ser de todos mis defectos que son una cantidad ilimitada. Soy el más olesto de los políticos que se han presentado en Añuas. ¿Y producto de toda esta situación conflictiva este año sigue teniendo el apoyo de su partido? Absolutamente. Yo estoy en la comuna, aparezco nominado ya por la alianza y por el partido. No, porque me nombra ahí diputadas como Carla Rubilar, por ejemplo. No, es que la Carla Rubilar es un caso. O sea, ella dispara para todas partes. Mira que andar pidiendo que ahora, si como tú me dices que yo tenga lealtad con ella, no la tiene conmigo. A pesar de que su marido es alcalde, ¿no es cierto? Y su marido usa yate y lancha y cosas así que tiene en su casa y autos remenbé y cuantas cosas. Y a quien le gusta andar pegando que también le pego. ¿No es cierto? Bueno, y resulta que si le sumaría en una comuna a su mamá en la otra comuna donde ella es diputada. Y si no, no saldría. Y aparte de eso, ¿no es cierto? Viene a acusarme a mí con ostentar de que yo dije un garabato. ¡Uy! Quise un garabato. Así no vale la pena seguir alcalde. Para despejar todas las dudas o es que usted quiere dar otro salto y ser senador. No, no. Mira, lamentablemente yo pensaba decir que me iba a la casa porque iba a ser candidato al senador. Pero le digo a los amigos de la sexta región por favor no me piden que me meta en ese en ese circo que es el Congreso Nacional. Circo. Ya conté una hija ahí y sufro suficiente. Pero ir para allá y encontrarme con toda esa gente que se dedica a mentir a diario permanentemente en público y en privado y no creer y se las creen las mentiras porque eso es lo más entretenido. Pero ahí hay de todo. Hay de todo. De su partido también. No, pero estoy hablando del 88 y del 120 incluyendo a mi hija porque no quiero sacarla del paquete. Ella está en un sistema que trata de cambiar y que no puede. Es la única persona menor de 30 años. Imagínate qué renovación hay. ¿Qué renovación hay? Yo creo que tiene que renovarse en la política. Por eso me voy a la alcaldía pongan un senador joder hagan lo que quieran. Yo hice por mi país más que el servicio unitar me he entregado un cuerpo y alma enterito porque no he dejado nada. Porque créeme que si fuera por plata o por ser honorable u otra cosa podría haber sido perfectamente deputado o quizás que otra cosa se hubiera querido. Pero no. Yo opté por el camino del servicio público de estar en la calle día y noche. Me va a encorchar cuando hay una bomba cuando hay un incendio permanentemente hasta el día 6 de diciembre. ¿Aburrido de la política en general pero además aburrido de la conducción política en particular hoy? Sí, absolutamente desilusionado completamente este gobierno desilusionado completamente primero el clube pero completamente este gobierno no tiene bueno las encuestas lo dicen no cumple ninguna expectativa ni de los que nos reventamos durante 20 años para que saliera elegido ni menos de los que votaron aunque sea última hora. Bueno yo veo solamente desilusión o sea ¿cómo explicas tú por ejemplo de que el gobierno y el presidente insistan sobre el tema binominal? Si creo que tenemos un problema en la educación para la gente pobre claro para los que tienen su hijo en otros colegios particulares no el tema de la salud ¿quién tiene problemas en los canales que hay que ir a la humana? No los que tienen el hospital salvador que no tienen camas y es más están derruidos los pabellones nadie tiene idea porque en quién no se sabe en la comuna de Ñoas tengo edificios abandonados todavía porque no pueden ser habitables y el gobierno ni siquiera lo ha demolido ni siquiera lo han demolido y la plata que invertimos los que quedaron bien nosotros para mejorarlo todavía no me la devuelven este gobierno ministro de vivienda que ya está el cansancio ya pobre ya no tengo que saber nada porque ya pero llevamos dos años todavía no me voy a abrir la plata pero se puede avanzar en una materia y avanzar en otra y sigamos avanzando en otra tengo una clínica hecha vayan a verlo un tremendo bolas y sin embargo tenemos instituto de geriatría que está en el suelo que tiene un pabellón o sea los adultos mayores importan callampa después queremos hablar del tema del cáncer también hay un pabellón de ocho que a uno no hay cama no importa que se mueren son rotos nadie reclama entonces a mí este gobierno que iba a hacer la diferencia a mi gusto no iba a poder yo conseguir además te lo juro yo dije con el terremoto esto lo vamos a reconstruir en seis meses vamos para los dos años y no pasa nada los edificios siguen absolutamente iguales perdón peores porque lo han saqueado o sea las ventanitas que quedaban las cositas que quedaban y la contraloría se metió encima porque yo le pago corriendo a esa gente todos adultos mayores pero bueno de 95 años incluso gente en condiciones infrahumanas les pago un arriendo y me hacen un juicio de cuentas me amenazan porque no puedo pagar arriendo a la gente pobre y quieren que los tengan el carpa abajo de su casa y ahí sigue la gente votada porque esta no reclama esta no tenemos el caso ni en ninguna parte ya tenemos salud educación vivienda seguridad para qué decir ahí están los colegios tomados y nadie aparece en ninguna parte y nos dedicamos a pelear con el chaguán nos dedicamos a pelear con este otro y al final quién se pone de acuerdo te asaltan tu casa te hacen lo que sea el gallo sale el día siguiente y escóndete y cámbiate porque si no no sabes dónde vivís tú y eso no se ha hecho nada y esto es político de esta generación de políticos de este congreso no han hecho absolutamente nada por cambiar las leyes sí que han aplicado en chello solo para terminar porque se me acabó el tiempo alcalde siempre lo mismo siempre lo mismo pero para quien lo escucha en su casa alguien podría decir este caballero es sencillamente autoritario otro dirá no se está victimizando en este instante que está aquí en la cresta de la ola bueno es que cada uno tiene yo respeto absolutamente cada opinión que pueda tenerse yo he visto juicios infinitamente más drásticos y duros que me han mostrado el famoso trending no sé cuánto topic y del twitter y todas las leceras pero yo creo que esa gente inicialmente tiene un problema ¿sabe cuál es? no me conocen no me conocen o sea si yo anduviera buscando poder no estaría haciendo esto estaría haciéndolo políticamente correcto estaría haciendo una imagen de consenso que pueda estar no ¿sabes qué más? yo soy he decidido que voy a este año por lo menos lo que me queda voy a estar de ser como una persona que está en su casa y que dice lo que siente y lo voy a decir por eso millones de personas que en su casa tienen que comerse la mierda calladito cuando no tienen los recursos que necesitan cuando están y ven que se discuten por el sistema binominal cámbienlo de una vez y nadie está de acuerdo con eso porque ya ¿qué más da? en la municipalidad es sistema proporcional 100% los alcaldes lo eligen proporcionalmente cuando afecta el binominal y los concejales igual ¿y cuál es el drama? Chile sobrevivió ¿por qué no hacemos eso con los parlamentarios? voy a decir otra cosa más que le va a molestar a los parlamentarios porque a ningún parlamentario le conviene por eso no hay otra razón alcalde Zabar muchas gracias por su tiempo con nosotros muchas gracias porque insisto es el único medio de comunicación que le da la posibilidad de llegar ojalá tuviéramos una sintonía brutal para poder repetir la vista de ese y pudiéramos dar la opinión a los que queremos decir algo diferente gracias alcalde gracias y a ustedes por habernos acompañado también en esta media hora informativa nos vemos inmediato